Bueno, y es triste, la verdad, que el engranaje de la maquinaria que hace producir la economía saludreña cada vez se vaya oxidando debido al mal mantenimiento. Podemos hacer esa paráfrasis. El salario mínimo es risible, lo que se ha aumentado. Si ya de por sí no alcanza, Alfonso, esto es triste, realmente. Bienvenido. Gracias, gracias, Daniel. Bueno, ¿cómo se acuerda esto, Alfonso? Este canal, al menos, en una transmisión maratónica toda una tarde, dejó por evidencia la injusta representación de tres personas o dos personas, usted me corrige, que se hacen llamar representantes de los trabajadores y claramente dicen que no, que son representantes del sector privado. ¿Cómo es este mecanismo? Sí, de hecho, el miércoles pasado, en una reunión del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo, se aprobó por este grupo de pseudo sindicalistas que están ahí representando al sector laboral. Y por otro lado, ese grupo empresarial atrasado, diría yo, se aprobó esta medida de solamente incrementar un 15% del salario mínimo a lo largo de tres años, divididos en 5%, pero aún así, también aprobaron que sólo al sector comercio y servicios iba a aumentar 4.5% anuales, o mensuales, sí, anuales, perdón. Entonces, por lo tanto, esa aprobación realmente, como ya lo ha señalado Monseñor Escobar, y en general todos los sectores, están expresando precisamente su desconformidad con respecto a una decisión de ese tipo, que no corresponde a la realidad de este país, cuando debemos comprometernos, es lo que señala Monseñor, deberíamos asumir un compromiso social con los sectores que necesitan precisamente más ingresos, un salario mejor que permita que la familia viva bien, que tenga una buena calidad de vida. En esa perspectiva, Monseñor, ha sido muy duro, en el sentido de señalar que la acción es pecaminosa, es una acción injusta, 20 centavos de incremento salarial es ciertamente ridículo, es una burla, es una ofensa al final a los sectores laborales, a las mujeres trabajadoras, y a los hombres. Entonces, realmente hay un planteamiento muy serio de la Iglesia, señalando precisamente que hay que revisar nuevamente esa decisión, que se analice más seriamente, para que se tome una decisión acorde a las necesidades de las familias, a las necesidades del sector laboral. Muy bien, vámonos a la parte empleadora. Ellos dicen que si le aumentan lo que el gobierno estaba solicitando, tendrían que hacer recorte de gente, que quebrarían muchísimas empresas, etcétera, etcétera. ¿Hay algún estudio que pruebe lo contrario? ¿Hay indicadores que digan, no señores, de la empresa privada, o si ustedes hacen este aumento, no se van a la quiebra? Sí, de hecho hay estudios que se han realizado, la OIT misma ha analizado precisamente cómo un incremento salarial en otros países del mundo no ha significado despido de trabajadores. O sea, hay estudios serios del Organismo Internacional del Trabajo en función de eso. Tampoco significa que los empleadores o las empresas tengan que incrementar los precios para compensar supuestamente un incremento del costo, no necesariamente. O sea, porque lo que se ha planteado por el sector gubernamental es precisamente que la economía salvadoreña esté en un punto tal donde ya hay mayor nivel de productividad que en otros países de la región. Hay condiciones de crecimiento mejores que años anteriores. Hay posibilidades de que ese incremento del salario mínimo va a empujar más el crecimiento de las empresas porque es más demanda. También hay que nivelar el salario mínimo de toda la región. Todos los países de Centroamérica tienen salarios mínimos por encima de 300 dólares. ¿Cómo es posible que El Salvador no lo pueda tener? Entendiendo que los empresarios mismos hablan que ellos son más competitivos, son más eficientes, son más productivos que cualquier otro empresario en la región. Entonces, no entiendo yo cómo ellos se niegan, digamos, a esta posibilidad de incrementar que es un beneficio para el sector laboral y sus familias. Bueno, por de pronto la pelota, podemos decirlo así, está en casa presidencial. Va a haber que esperar, que dice el mandatario acerca de esto, si lo observa, si lo beta, o cuál es la decisión que toma. Alfonso, gracias por haber compartido esto.